El expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha asegurado este lunes a su llegada a los juzgados, que el caso Alquería por el que será juzgado no es una causa compleja, sino ceñida, en su opinión, a siete contratos que pueden o no ser irregulares. Vindré a declararme y es un pla de buen gusto, y desde luego no es una cosa agradable ni por la que no venga a pasar ningún. Pero los deberes que, después de prácticamente cuatro años, llega el momento de tratar de hacer justicia, de tratar de explicar qué es el caso Alquería y, al final, sobre todo, hablar del que es. Al final, estamos hablando de la posibilidad de que hayan set contractes irregulares y acaba siendo un procedimiento penal simplemente por el sou que esos set trabajadores y trabajadoras han cobrado al largo de tres años, que han estado ejercitando funciones directivas y han estado ahora en la su trabajo. Por tanto, estamos hablando de algo que siempre hemos pensado que era muy más propio de un juicio de contención administrativa que, malauradamente, después de una detención, yo creo que espectacular, como mínimo, va acabar en un judicio penal. Y, bueno, al final, después de cuatro años, parece que comencemos a ver un poco la llum a la fin del túnel. Esto es lo que ha dicho los medios de comunicación el también alcalde de Ontiñent a su llegada a la ciudad de la Justicia de Valencia, con motivo del inicio del juicio del conocido como caso Alquería contra él y otras 14 personas, que tendrá lugar en la sala Tirant, la que habitualmente acoge las vistas de macrocausas judiciales. ¡Gracias! ¡Gracias!